Amén. ¿Cuál? 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 Que les iba a traer maybe un overview, un pequeño review de Hell Divers. Oh, tenemos papá, hoy tenemos un mini review duro duro. Mini, 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 mini. Estaba por conseguirlo, pero como que tienen un regulo con los servidores y eso vamos ya mismo. Este, oye, nuestro amigo, antes de todo, que estás viendo el podcast, recuerden dejar ese like, comentarnos un emoji, el que tú quieras, o simplemente dejarnos saber qué opinas de todo lo que vamos a hablar en este podcast, que va a estar súper duro. Y de verdad que nos hace falta ese like y de verdad que compartan el podcast con sus amistades, para que obviamente tengamos este feedback súper duro de que podamos seguir metiendo mano a todo esto. Que bien, bien heavy. Así que estoy arrancando. Segundo, hoy tenemos un podcast bien chévere porque vamos a tocar un par de temas que son bien interesantes. Y tenemos un invitado. ¿Qué tú crees de eso, papi? Yo me he invitado. ¡Ay, ay, Dios mío! Vamos a presentarlo, que este papillo, yo lo conozco hace cuánto, yo no me acuerdo hace cuánto yo lo conozco. Hace como, digo, desde que me mudé a mi casa, casualmente el papillo estaría siendo mi vecino. Y él me dice, ¡Venga, Caribeán! ¡Wow! Tú eres caribeán, ¿verdad? Y yo, ¡eh, no! Oye, nada más y nada menos presentamos a nuestro querido Ropsy. ¿Qué está pasando, corillo? Qué bueno tenerlo de estar aquí con ustedes. Gracias, Cari, gracias, CJ, por la invitación. Estoy súper happy de estar con ustedes aquí hoy. Oye, oye, vamos a preguntarnos rapidito eso, ¿verdad? ¿Cómo yo? O sea, ya tú me conocías, pero yo no te conocía de cara, obviamente, porque yo no sé aquí. Tú me conociste en casa. Yo me mudé. ¿Cómo fue? Yo lo que pasa es que ya yo seguía tus redes. Ah, ok. Y yo veía tus streams. Pero, obviamente, yo estaba como que en este stop que tuve dentro de los streamings. Y ahí es donde yo te veo afuera. Nada más me acuerdo, estabas metiendo el carro y te dije, ¡Ah, tú eres caribeán! ¡Ah, tú eres caribeán! Y tú te quedaste como cinco minutos. Cinco minutos, así como que. Sí, yo. Y ahí fue como que te dije. Y empezamos a hablar y yo creo que llevamos como tres años así en esta vaina. Sí, sí, sí. ¿Todo tres años? No, no. Yo me mudé en el 2020 en pandemia. Eso fue para 2020 verano. Y, obviamente, no te conocí rápido que me mudé. Me tomé dos par de meses. Pero sí, allá. Yo llevo ya para aquí. Digo, ya me cumplo casi cuatro años. Acá en casa. No puedo creer. Yo llevo tres años. Vamos al tiempo. Y yo llevo de mis 33 años, 30 viviendo en el mismo sitio. Y allá, bro. Así que, pues, ya tú sabes. Está súper par de duro esto, ¿ok? Mira, hoy vamos a hablar con Rosy un poquito acerca de toda esta vuelta. Vamos a tocar los temas del Switch Talk, que supuestamente ahora viene para el 2025. Algo que llegábamos diciendo. Mira, yo llevo rato diciendo lo mismo, pero no lo vamos a hablar. Y vamos a hablar un poquito con Rosy acerca de todo el tema este que está haciendo con el flow de la liga de 2K, que está rompiendo súper duro. Y hablando de eso mismo de 2K y toda la vuelta de como que entrando en el mundo de PlayStation. Este, tocar un poquito a base acerca del tema de los exclusivos. Que creo que eso fue algo como que pasó en esta semana que PlayStation dijo. No tengo más exclusivos, pa. Esta es la que hay. No, no hay más nada, no hay más nada. So, esto es lo que hay. Pero vamos a arrancar con Consigue, que tenemos el mini review de Helldiver, ¿verdad? No, no quiere, ¿sí? Sí, no va. Mira, mira, mira. Acaba, acaba. La democracia. Por la democracia. Te puedo decir que este juego es un juego freaking divertido. Se pasa brutal, especialmente cuando tienes par. Cuando vas con un corillo de 3 personas más junto a ti, con 4, un corillo de 4, de verdad que se pasa brutal. Hemos estado jugando toda la semana con el corillo de los que juegan conmigo en los streams. Y de verdad, de verdad que el juego es tan irreverente, tan fun. Es como que se siente como una parodia de Starship Troopers. Pero a la misma vez como que tiene su propio flow de diversión, como que todo lo hacen por democracia. Todo es como que basado en como que no, vamos a traerle la libertad con un Iron Fist. Pero como que es un juego simplemente un Splash and Shooter, que tú entras a un mapa, atropeas, haces lo que tienes que hacer en la misión, y haces explosión y nos vamos. Mucha gente quizás si lo juegan solo, quizás puedan verlo un poco repetitivo. Ok. Pero el fondo del juego realmente es jugar con tus fanas, grandial, y pasarla bien, básicamente. Yo estaba comentándote los otros días que yo, o sea, este juego se me parece. Hay un juego que se llama, déjame conseguirlo, que no lo tenía acá en el Pipeline, pero quiero traerlo porque te lo había dicho. Se llama Risk of Rain, y ese juego, el 2. Y mira, ese juego era un culete, pero obviamente en gráfica es bien diferente. Pero entonces, déjame enseñarte, mira este que está aquí. Este juego, Risk of Rain, cuando salió, es eso mismo. Es como que tú caías en el planeta, y rompías por ahí para abajo a eliminar todos los aliens, todos los animales, todo lo que había por ahí, lutear, y salir del planeta, y volvías. Pero como era tan difícil, te eliminaban un montón de veces. Pues el juego este tampoco es nada de fácil. Y viene el Friendly Fire. Tú, si tu pana se te mete al frente, mientras tú estás disparando, mataste al pana. Si tú tiras algo que le pueda caer y aplastar al pana, vas a aplastar al pana. Y es así desde el primer juego. Con la diferencia que el primer juego era un top-down shooter. Y este es un third-person shooter. Eso le da una esencia diferente a Helldivers, porque el primer Helldivers yo le metí aproximadamente como mil y pico de horas, la realidad, desde PlayStation 3, salió para el PlayStation 4, allá lo bajé, hicieron un render para el PlayStation 5, también lo volví a bajar, y la realidad es que a mí me gustaba un montón. Ahora, esta percepción de tener un third-person shooter en el mismo juego, porque prácticamente, si me preguntas a mí, que jugué el primero y me lo gocé, es prácticamente lo mismo. Las habilidades se llaman iguales, los Strata Gems, que son las habilidades que tú tienes para poder tener tus equipos, caen de la misma manera, y el Friendly Fire y el tú poder aplastar a tus enemigos con las mismas cosas que tú utilizas, es de la misma manera que el primero. Prácticamente, si me preguntas a mí, es el mismo juego del uno, lo que le da la diferencia es que este es el third-person. Pero eso le da una diferencia diferente. Eso lo había dicho sí el otro día, pero yo estaba como que, ¿cómo es posible que tiren el mismo juego otra vez? Es el mismo, pero literalmente. Tengo un boom. Eso es un boom, lo que tenemos. El Divert está tirando un boom en estos momentos. El juego no tiene historia per se, eso es como que tú puedes hacer exactamente el mismo juego en otro ángulo y vámonos y se acabó. Es que tú estás peleando contra la computadora, vamos a ponerlo de esta manera. Tú eres, todos los jugadores del mundo están peleando contra el juego como tal. El juego es el que se encarga en algún momento de invadirte un planeta y tú entraste y te dice, te invadimos este planeta. Estas personas te están invadiendo este planeta y tú tienes que liberar el planeta. ¿Cómo tú lo liberas? Pasarte las misiones. Eso te da como que ese feeling de tú sentirte parte de los jugadores que están jugando aparte, pero tú también haciéndolo tuyo. Y todo el mundo coopera porque tienes un, los planetas, por ejemplo, te dan como un porciento liberado y todo el mundo va jugando para subir ese porciento liberado del planeta. Ven acá, y hay juegos que básicamente sean en este flow como este, aparte de Risk of Frame, que sean así o esto es como que novedad en su categoría, en lo que hace. Yo diría que muchas veces eran más grandes. O sea, llevamos una semana. Este juego es de Tomb Raider, una Power, en ciertos momentos. Lo que pasa es que cuando este juego salió de PlayStation 3, mira, para aquel tiempo que salió en PlayStation 3, a mí me regalaron el código en GameStop. Cuando este juego salió para PlayStation 3 como tal, bien lo soltaron para PlayStation Plus y ahí es donde ellos cogen un mini boom y habían un montón de jugadores jugándolo. ¿Qué pasa? Estamos hablando que ese es PlayStation 3, PlayStation 4. Todas esas personas que jugaron con esa nostalgia Helldivers 1 al venir con Helldivers 2 y poder proveerte una experiencia que se vea un poco más realista y tener ese third-person shooter obligatoriamente te va a poner el juego en un boom por toda esa gente de la nostalgia que muy probablemente le tienen que estar dando review a tu amigo. Yo soy uno de los que digo, si a mí me gusta el juego, yo se lo vendo a mis páginas porque quiero jugarlo con ellos. Claro, claro. Y lo mismo tuvieron que haber hecho esos 250 y pico de mil personas que lo jugaron durante dos generaciones diferentes tienen una cosa nueva o que lo van a querer expandir. Claro, claro. Pues ahí está, por ello. Ese es el mini review de Helldivers 2. Yo lo que he visto, digo, ayer estaba buscando hasta en Eneba y lo vi en 33 pésimos, me voy a comer en todo y de... No quiero decirlo. Tírate, tírate, tírate. Tírate o que eso es otra cosita. Sí. Eso es el mismo que voy a decir. Corre súper bien Stindex y otra cosita es que el juego, al ser una compañía indie, está saliendo en 40 dólares. No tienes que comprar un juego de 70 dólares. Entonces, Sony dándole el apoyo que le ha estado dando este juego, eso es otro boom adicional. Cuando anuncian que Sony está metiendo las manos ahí diciendo, hey, esto es parte de Sony también. Claro, claro. Y ver un juego indie entrando en esa categoría, pues obviamente va a ser un boom. Oye, pues venga, venga, venga. Es que ahí ya, viste algo que quiero traer. Si en esa línea nos vamos, pues entonces es increíble a veces como los mundos alinean y como a veces también dan un palo. Te voy a explicar por qué. Porque ahora mismo, si te fijas, me acabas de decir que Helldivers 2 está impulsado por Sony. Y entonces, hace dos semanas atrás, teníamos Powerwall, que fue impulsado por Microsoft. Entonces, tenemos estas compañías grandes vackeando a estos indie developers y los indie developers dando de qué hablar. ¿O me equivoco? La realidad es que para mí, para mí, para mí, yo soy una persona que a mí me gusta jugar todo tipo de juegos. A mí no me importa qué juego sea, yo le meto lo que sea que me interese. Yo soy una persona que me he dedicado a jugar muchos juegos indie. Y los juegos indie son bien underrated. Hay mucha de la gente que hay muchos juegos indie que tú los juegas y tú dices, pero esto es una belleza de juego porque este juego no tiene tanta exposición como otro juego además. Porque tiene una compañía indie que a lo mejor no tiene el dinero para poder marketearlo de la misma manera que lo tiene Sony, que lo tiene Microsoft. Y ahí es donde vienen estos dos títulos como Powerwall, como Helldivers, siendo reverente, con su compañía grande, dándole el apoyo en el marketing y en todo. Ahí salieron. Pero hay muchos juegos indie que sí también entiendo que merecerían también tener ese tipo de marketing, ese tipo de approach de parte de estas compañías porque hay compañías pequeñas haciendo títulos grandísimos y sobre todo muy entretenidos. No, 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 no le fingí. Oye, te lo digo de corazón. Y fue como curioso, como que oye, a finales de enero tuvimos, ¿verdad? Mediado de enero tuvimos a Soyaume, tuvimos Powerwall baqueado por Microsoft y cogiendo Pong All The Way ya tenemos entonces a PlayStation cogiendo Pong, ¿verdad? Y lo digo formato Pong, pero es para que lo entiendan fácil con entonces esto que tiene que ver con Helldivers o estaparle duro. Sí, claro. Todos los juegos están en Nintendo. Tengo que decirlo. Me hubiese encantado ver algo, algo. Bueno, yo no sé, muy bien. Ahí le toca, ahí le toca en este caso. Yo creo que a Nintendo también meten las manos porque ellos obviamente viven de sus juegos o personajes que ya son famosos. Exacto. Y tienen todavía, y tienen todavía títulos, Nintendo tiene títulos todavía y personajes, por ejemplo, en Smash, que son muchas de las licencias de ellos, que no han sacado un título. Donkey Kong es uno de los que lo tienen súper abandonado, a pesar de que está el Super Mario vs. Donkey Kong, mucha de la gente quiere ver un título de Donkey Kong solo, como fue Donkey Kong de 64. Claro, claro. O el mismo Donkey Kong Country. Hay gente que hasta se conforman con, yo no me conformaría con Donkey Kong Country, pero hay mucha gente que hasta eso pide. Yo me conformaría porque no vemos nada de Tropical Freeze y a mí el disco del de Wii U se me dañó y no lo llegué a comprar en el Switch porque estaba molesto de que se me dañó el disco del Wii U. Ya, hermano. Pero la verdad es que pues, pues está cool los Hot For You que cuando tengamos una próxima consola que solo vamos a tocarlo más ahorita, tenemos un mejor exposure en juegos que sean más demanding y que pues, ¿verdad? Aparte de los first titles que tenemos actualmente como ya que recién salió el jueguito de Mario vs Donkey Kong y ya está disponible en Nintendo Switch. Súper duro, de verdad. Esto fue ayer, me lo dio Games on Aguada, de verdad, un chabrado porque en verdad me regalaron también Subnautica. Yo estaba loco por jugar Subnautica, tengo que decirlo. Súper duro. Y este juego trae los dos. Ayer me puse a meterle mano por la noche a Subnautica en el OLED, en la cama tirado. Mani, que lindo se ve este juego, tengo que decirlo, está súper duro, ¿ok? Tengo que decirlo, está más de duro. Me gustó, me gustó. Bien moti, está algo por jugarlo. Pero mira, Mario vs Donkey Kong está on fire. De verdad que estoy bien moti, un jueguito de verdad que juquea. Si te hago un mini review de mis impresiones de Iguan, tengo que decirte que Mario vs Donkey Kong de verdad honestamente te juquea, entretiene. Y este tipo de juegos tipo puzzle que vas avanzando y mientras más vas avanzando a la dificultad de esto, literalmente de estos pozos vas aumentando. Honestamente juquea, te entretiene, tú quieres como que ah, sí, vamos para el próximo y ah, ya lo pasé, vamos para el otro y vamos para el otro y vamos para el otro y se convierte en algo que tú quieres seguir avanzando y la verdad es que la dinámica está súper cool. Se ve súper bien, corre bien en el Switch, este, ojalá, ¿verdad? No sé si yo vayan a hacer esto, pero ojalá eventualmente le pongan un poquito más de contenido a lo que tiene que ver con el juego porque este es la culpa de ver más contenido en este juego porque creo que si le dieran un poquito de más support en crearle más niveles en lo prospectivo sería un palo, no sé, simplemente lo digo, si le continúan dando más toquecitos al juego en cuestión de niveles me gustaría verlo, así que ya saben, eso es lo que es, por lo menos tenemos ahí Mario Persu Toki con Fire, así que quería traerlo aquí a mi review, ahí está bueno, me gusta, me gusta, tengo que decirlo, me gusta. Yo te vi jugándolo en stream ayer, estuve un ratito pendiente porque me gusta, a mí me gusta Nintendo, dentro de ello me disfruto todo lo que son los gaming en las consolas, no tengo una en específico que pueda ser favorita para mí, yo sencillamente me gusta el gaming y te estaba viendo lo jugando y la verdad es que sí, es entretenido, es súper, es un juego diferente a lo que normalmente Nintendo acostumbra tirarnos a nosotros, especialmente cuando se refiere a Mario, pero ya sabemos que Mario ha sido un personaje que tiene juegos all around y entonces incluyen este tipo de juegos así tipo puzzle de Mario vs Donkey Kong que la realidad si me preguntas a mí dentro de 1 a 10 de lo que yo pude ver ayer puede estar cerca del 9. Sí, sí, está cool, está cool, no la verdad es un juego básico, niveles, hace puzzle y se acabó, no es como que, digo, la historia que tiene integrada básicamente es lo que ya tuviste en el trailer, que si Donkey Kong se robó unos muñecos de la juguetería del mundo de Super Mario y entonces ya están en la rivalidad de buscar los huevuetes y toda la vuelta y tú lo que vas es literalmente recogiendo estos diferentes muñequitos y al final pues literalmente traiéndolos de vuelta ¿verdad? y todas las cosas así que está bueno, está buqueado, no es que sea el super mega citizen seller como tal, pero creo que es un buen feeling lo que terminan de anunciar es lo que supuestamente viene ya que habían dicho que venía Nintendo Direct esta semana que literalmente pasaba que acaba de pasar y ajá no vaciles ¿qué tú crees que pasó? vamos a ver porque todos los insiders de League decían vamos para encima o te pregunto ¿tú crees que tenga que ver con el tema de lo de Xbox? te lo tiro ahí no sé, tú me dices a ver, ahí lo traje bueno ahí está yo creo que este este Direct como estaba diciendo la semana pasada te pregunté ¿tú crees que cancelen el de febrero si van a anunciar nueva consola? y yo dije no, no no, no van a cancelar nada pues ¿qué tú crees? ¿qué tú crees ahora? ¿tú crees que sí entonces van a anunciar nueva consola para el año que viene? ¿o simplemente es que atrasaron porque no tienen nada que enseñar todavía? creo que honestamente lo atrasaron es que mira te voy a ser honesto yo creo que estamos en una época rara de predecir te voy a explicar por qué todo el mundo está prediciendo ah, esto hace esta semana por las fechas que lo han tirado anteriormente y Nintendo creo que ya se ha dado él a conocer el que le gusta hacer las cosas diferente a su manera y de momento está acostumbrada y de momento lo cambia yo creo que lo que no cambia son los juegos de Pokémon a final de año yo creo que eso es lo que no cambia honestamente eso para mí es lo que se queda pero en este caso puede ser que ya hayan aguantado el tema por lo que tiene que ver con el update del Xbox Podcast que estuvo bien interesante el cual le dieron un headset de que ¿verdad? como un overview de que van a estar tirando básicamente juegos de ellos exclusivos en otras plataformas para literalmente obtener mejor revenue ¿verdad? y poder seguir desarrollando más juegos no especificaron que básicamente es lo que iban a tirar pero que querían entonces dejarle eso a los diferentes gaming developers que hicieron los juegos para que ellos mismos lo anuncien so maybe en eso puede ser que entonces Nintendo dijo dame un break dale tú primero y yo lo tiro la semana que viene so se rumora que esta semana que este podcast en algún momento no sé si dudo mucho que entre lunes y hoy martes haya salido so maybe miércoles o de viernes maybe tengan algo en el pipeline para zumbar ellos han tirado mucha información ya de lo que básicamente viene este nivel flow twitter twitter direct zumbando post a lo loco pero creo que lo más conocido que actualmente tenemos en el pipeline que yo estoy dándole mucha promo es lo de princess pitch es lo que ahora mismo veo que está súper en el pipeline yo quiero jugar ese jueguito tú crees va a estar bueno ese jueguito va a estar bueno es algo diferente estás viendo número uno estás viendo un juego de pitch en el cual pitch tiene múltiples facetas dentro del juego o sea que va a estar bastante interesante poder ver a pitch con diferentes poderes no solamente vas a ver a Mario que si cogiendo una una flor de hielo o poniéndose con algún tipo de hongo o sea que estás viendo a pitch en diferentes facetas y como muy bien vimos en la película vimos una pitch que era bien badass y quieren traerla otra vez como que de vuelta a lo que es el nintendo presentándola como un personaje con un poquito más de carácter porque porque dio resultado en la película y porque entonces no traerlo en el juego va a ser un título bastante interesante que yo en lo personal estoy loco por jugarlo así que oye CJ tú dijiste que le ibas a comprar Day One tú te vas a Day One CJ sí Day One no olvídate como estaba mencionando la semana pasada este juego es algo que he estado esperando desde que lo anunciaron como que no sé por qué que tiene el juego que como que me hypeó como que no sé si es que por fin tener un juego de pitch que nunca ha tenido como que su juego propio es como cuando salió Luigi Mansion por primera vez que era como que mira juego de Luigi como que pues algo así como que estoy con ese feeling como que diantre por fin y esta semana Day One definitivamente mira la verdad es que lo esperamos lo esperamos con ansia déjame chequear porque en el mismo trailer creo que al final debe salir la fecha ¿cuándo es que sale? ¿marzo o qué? marzo pero no recuerdo el día yo creo que se sale en el fin de semana de PAX mira a ver yo no me acuerdo yo creo que yo creo que es así salió salió sale el 22 de marzo en ese mismo fin de semana de PAX así que está nítido por lo menos hay algo ahí pero yo creo que es que también han tirado un montón de cosas están tirando muchos jueguitos así por el lado está el otro el DLC de Splatoon este viene Luigi's Mansion también so yo creo que si Nintendo decide no tirar nada ahora mismo es lo que y en esa línea también está ahora el famoso nuevo rumor que el Switch 2 va para 2025 parece que aparentemente Nintendo se comunicó con los diferentes pudiera decirte gaming developers y les dijo aparentemente lo vamos a atrasar para el 2025 para el primer Q1 eso quiere decir que vuelvo y vuelvo y repito lo que he dicho ya hace tanto tanto tiempo y lo digo porque realmente el mensaje tiene que salir Nintendo está sólido con el Nintendo Switch está vendiendo como pan caliente hasta en navidad rompieron en ventas otra vez inclusive ellos volvieron a reajustar su forecast y volvieron a aumentar las ventas de lo que es el Switch o sea digo la planificación del esperado que el Switch va a vender so si están en esa vuelta no hace falta la consola nueva todavía porque están vendiendo un montón ¿me sigue? así que yo entiendo y opino que el tema del Switch definitivamente maybe un reveal puede ocurrir este año probablemente después de septiembre octubre hacer un reveal para lanzarlo en marzo ¿ok? pero que salga este año como todo el mundo daba el Q no yo no creo eso para nada nada que ver cero esa es mi opinión cero ¿qué ustedes creen? Zumba hermano la realidad es que si me preguntas a mí acerca de lo que viene siendo el Switch 2 es como tú dices ellos están muy bien en venta ellos normalmente se dedican a la familia como tal es un party console ¿entiendes? o sea tú puedes jugarlo tanto en familia como en corillo hasta el momento ellos van a seguir vendiendo porque hay mucha gente más que se interesa en jugar estos tipos de juegos más family games claro y viendo el Revolu de Xbox viendo lo que está pasando con Playstation que son personas que se dedican a jugar ciertos juegos en específico o algún tipo de juegos exclusivos o se desvían por algún lado en el Playstation son que hay otra gente como nosotros mismos también que nos gusta jugar estos tipos de family games son que no creo que vea algún tipo de problema de parte de que Nintendo necesite o tenga la necesidad de tirar alguna consola que yo como gamer me gustaría sí CJ mira no sé si te logras ver ahí la información donde conseguí la información directamente de estos de IGN si puedes leerla papi zumba ahí mira a ver te la pongo más grande mientras muchos están esperando un Switch 2 que llegue este año muchos nuevos reportes sugieren que la consola ha sido retrasada hasta los primeros meses del 2025 como lo reporta Bloomberg BGC Eurogamer muchas fuentes indican o claman que Nintendo ha estado diciéndole a muchos publishers que el Switch originalmente estaba planeado para el final de 2024 ahora se espera para early 2025 este esto prueba si esto prueba ser real sería interesante este año de Nintendo Switch que ya ha pasado ¿verdad? la marca de las 139 millones de unidades vendidas este y los jueces en el First Party tienen un par de jueguitos First Party ahí tú tienen un par de jueguitos First Party todavía tienen Princess Peach Showtime Luigi's Mansion 2 HD tienen Paper Mario de Thousand Years 2 Remake son tres juegos First Party que ya están en el pipeline para salir está veniendo como pan caliente aparte de los juegos de Pokémon que van a venir viene Fantasy Live probablemente maybe nos dan un remake de Legend of Zelda Twilight Princess o Wind Waker maybe Metroid Prime 2 con eso nada más te empaquetan el año desde el año pasado vengo diciendo exactamente esto mismo yo no creo que el Nintendo Switch haga este año lo digo y lo reitero eso no va a pasar porque el Nintendo tiene este año empaquetado el juego y si sigue vendiendo como pan caliente no te tienen por qué cambiar la receta o sea eso es lo que entiendo yo que es lo que es que puedo estar mal claro pero así mismo los diferentes leakers que han cogido y han hablado sobre esto y han dicho no que si van lo van a anunciar en marzo para entonces sacarlo a final de año ahora dicen no yo escuché a principios de esta semana que eso para el Nintendo iba a cambiar y si lo escuchaste porque no dijiste nada ¿entiendes? si no estás rompiendo con un post que hay toda la vuelta so es donde vengo yo creo que a veces hay que tener un poco de cuidado maybe con estos informantes que se van brutal hypeando una vuelta cogiendo esos views que by the way todo el mundo es lo que hace todo el mundo pero además es también como que mero pero ¿qué pasó? tú no te fuiste y dijiste esto y lo otro so no sé yo creo que esto es más para que tengan una buena expectativa porque mismo Nintendo ha dicho que no va a tirar consola nueva este año lo han dicho lo han dicho lo han dicho y lo han repetido 14 veces que no van a tirar otra consola que no sea el Nintendo Switch Top que pudiera venir un derivado maybe puede venir un derivado otro Special Edition de estos de Metroid o algo así que hagan algo para seguir vendiendo máquinas puede pasar o le meten un price reduction ¿qué tú crees? ¿le bajan el precio este año? ¿qué tú crees? no creo si sigue vendiendo como está vendiendo si sigue vendiendo el ritmo que está vendiendo esa consola no va a bajar de precio maybe como tú dices maybe una variación maybe el rumorado Switch Mini que estábamos hablando pero fuera de eso no creo que vayan a bajar el precio al Switch base ni al OLED ni a ninguno otro va a ser como un Switch Lite maybe y me hubiese gustado me hubiese gustado ver un derivado de Metroid yo soy bien fanático de Metroid desde yo lo juego desde Nintendo desde su primera consola de Nintendo y la realidad es que pues llegamos a la conclusión de que punto ellos están vendiendo como pan caliente si puede haber algún derivado como se rumoró a través del Nintendo Switch Mini o algún algún tipo de idea que se les ocurra pero creo que lo más que pueden hacer hasta el momento es sacar alguna consola con algún tipo de diseño referente a un juego eso es lo que vamos a ver de parte de Nintendo este año no creo que venga eso es lo que voy a decir maybe una de Paper Mario maybe una de Paper Mario puede darse claro eso se rompería duro y yo creo que Metroid no sale tampoco por esta consola van a esperar a la próxima consola para tirar un Metroid y romper con el Open Index ¿tú crees que Metroid Prime no salga para ahora para el Switch? ¿de verdad tú crees? es que yo no creo lo que pasa es que lo que pasa es que Metroid Prime cuando vamos a lo que es Metroid Prime cuando salió en Gamecube por primera vez fue bien relevante porque cuando tú llegabas a tenerlo primera persona lo que tú veías en tu ambiente alrededor era sorprendente porque tú estabas viendo dentro de la máscara de Samus y eso te hace tener una perspectiva totalmente diferente del juego era un juego 2D side-scrolling normalmente y estás metido dentro tú eres Samus usarán prácticamente desde la vista de ella ese first person view le dio una perspectiva tan diferente que quien te dice a ti que en el Nintendo Switch 2 no pueden mejorar todo el ambiente alrededor con una consola con un poquito más de poder puedan tener mejor render en el juego y puedan en este caso romper con Metroid porque todo el mundo ya esperando años Metroid Prime no se vio bien al nivel Switch hablando lo que pasa es que también estás viendo un juego que ya estaba hecho volviéndolo a hacer de nuevo no estás viendo un juego totalmente de nuevo no quedo mal no quedo mal no no a mí fue un juego que lo volví a jugar o sea yo quemé Metroid Prime en Gamecube y cuando salió el remaster y me lo regalaron yo lo volví a quemar lo que pasa es que si es lineal si es bien lineal pudieran hacer algo en este flow maybe open world pregunto con un múltiplo galáctico lo que pasa es que el juego de Metroid Prime no es no es como te explico es un juego sigue siendo un juego open world porque tú dentro del planeta tienes que ir aquí tienes que ir acá tienes que ir a brinza bla 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 tienes diferentes secciones dentro del planeta que tienes que averiguar y tienes diferentes pozos ahora que te puedan poner quests secundarios y te puedan poner un log de los quests que tienes que hacer tienes que ir aquí o puedes que tú puedes elegir como que el camino ahora mismo no quiero hacer el main quest déjame hacer los side story a ver que dan recompensa traje variante pistola etc darle un toquecito vamos a ver inclusive le pueden incluir los niveles hay que ver vamos a ver no es por nada pero ya van no te voy a decir desde el 2017 que en el E3 que tiraron este trailer reveal como que estaba en el development pero yo creo que después de esto fue que un año después volvieron a empezar de cero porque parece que lo que estaban haciendo no gustó para nada y le volvieron a meter mal así que hopefully sale yo creo que Nintendo no fallaría en la promesa de sacar este juego para el Nintendo Switch actual maybe vienen dos versiones una para Switch y una para la próxima consola que eso puede pasar pero creo que por lo menos nos darían este juego debe salir por lo menos una versión de Switch aunque sea más limitada puede dar lo mismo hicieron con Zelda sacaron Zelda Tiers of the Kingdom ese juego corre brutal como es creo que pueden sacar el Metroid o por ejemplo cuando salió Breath of the Wild tenían dos versiones ellos tenían todavía la versión de Wii U y todavía tenían la versión de Nintendo Switch porque cuando sale Breath of the Wild sale a la par de la salida del Nintendo Switch ellos decidieron para las personas que todavía no podían obtener el Nintendo Switch hacer una versión de Wii U y pudieran tenerlo en los dos lados en los dos mundos yo puedo esperar que de Metroid Prime no tengo ningún tipo de duda que vaya a tener un boom y que vaya a tener su récord de ventas y mil madres porque es un juego que lleva mucho tiempo esperándose y va a romper ahora que lo tienen así en dos diferentes ediciones yo también creo que así lo pueden hacer pues vamos a ver que es la que hay hopefully no sale y Nintendo se pone para la vuelta de que pueda este juego salir para dos consolas y que la versión de Wii U y Switch 2 sea una versión que de verdad tengo en un multiplayer galáctico este juego tiene que tener un multiplayer porque eso es lo que manda Full ok es la que hay ¿qué tú harías con un multiplayer entonces? bueno no te voy a decir el flow es que no chicos pero es que tiene que llevar el multiplayer porque imagínate que tenga un digo no un flow doom el grossito es revolú pero un buen chure no sé mano no sé debe mandar porque mira Star Fox ¿sabes por qué Star Fox siempre se jorobaba? porque no tiene un multiplayer online imagínate que tiene un juego de Star Fox con un multiplayer online galáctico papi que yo te vea en el espacio y te fuiste como el Star Wars de Rogue Squadron claro el dogfighter de la nave eso tiene que pasar ya es hora ya es hora no podemos seguir Star Fox es otro que lo tienen bastante abandonado poniendo un paréntesis lo tienen súper abandonado y el Star Fox Adventure de Nintendo Gamecube que era totalmente diferente a todos los Star Fox para mí fue un palazo ese juego fue súper duro y era una versión totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver de Star Fox y es otro juego que Nintendo lo tiene dentro del bolsillo porque pudieron haber sacado un Star Fox de ahora la versión que tuvimos de Star Fox fue dentro del juego Starlink Battle for Adla que la versión de Nintendo Switch tuvo todo un quest entero un storyline entero de lo que fue Star Fox y eso fue como que lo que lo dieron para picar está bien está bien pero es que hubo uno en Wii U y no hizo nada tampoco porque es que yo no sé por quién el development de los juegos no le incluyen lo de multiplayer para mí multiplayer es clave hoy día y un juego como Star Fox pudiera tener un multiplayer imagínate una cosa así cuatro naves tirándole al monstruo todo el mundo por su lado jugando en conjunto porque Steel Diver eso no es lo que ha hecho que rompa en multiplayer en conjunto la realidad es que estamos viviendo estamos viviendo en una era que es necesario estamos viviendo en una era que es necesario o sea el hecho de que yo me pueda comunicar en Tangamandabio con alguien a través del internet es es una arma súper brutal entonces tú necesitas utilizar esos recursos y exprimirlos y qué mejor con Star Fox que yo lo podía jugar discúlpenme yo me podía jugar cooperativo con cualquiera de los muchachos dentro de la misma local pues vamos a hacer eso mismo entonces online que podamos tener las pantallas divididas que tú juegas con tu pantalla que yo me puedo mover libremente tú también puedes hacer lo mismo y nos podamos disfrutar diferentes mapas diferentes mundos diferentes misiones online obligado obligado yo lo que espero es que en algún momento esto pueda darse y que verdad más allá de la versión de Star Fox Zero que fue lo que salió para Wii U que el juego no fue lo brutal más del mundo porque tienes que jugarlo en el pad y se veía en el televisor era una loquera era bien confuso obviamente si te demostraba lo que era capaz de hacer el Wii U pero el juego de verdad que era un doble cabeza yo lo tuve lo compré Day One tenía los dos juegos que me incluía otra cosa más adicional y lo jugué también pero fue un flop de verdad para mí a mí en lo personal no me gustó y no salió para Switch porque entiendo exactamente que como fue diseñado para el Wii U no creo que eso lo vayan a voltear ahora mismo para acá porque no hay forma el Switch no tiene esa capacidad de jugar como en dos pantallas diferentes a la misma vez a vuelta si no lo tiene por eso ese juego se quedó ahí y ahí murió pero entiendo que maybe para el Switch 2 pudieran con lanzamiento venir con algo de un Star Fox multiplayer no sé no sé de verdad que le metan mano porque para mí multiplayer es algo mandatorio en los juegos el de Wii U ellos podían rediseñar el sistema del targeting para que entonces fuera solamente usar una sola pantalla que entonces en la pantalla principal todo lo que entonces del targeting lo podías hacer entonces de la de Wii U ¿y por qué no lo hicieron? modificarlo vagancia yo diría gracias miedo a que no va a vender el juego yo le voy a meter el tiempo de trabajo dinero en desarrollo y es capaz que no se vende para mí que fue más por eso y si vamos a lo que fue Star Fox en Nintendo 64 fue un juego bien popular dentro de Nintendo 64 y pudieron y pudieron haber hecho un juego que tuvieran más o menos verdad para que sea bastante parecido rediseñar el tipo de controles que vamos a estar utilizando el ambiente la gráfica todo se viera mucho mejor sería un palote pero pues Nintendo es Nintendo pues vamos a ver lo importante es que hopefully ahora en esta línea esta recta final de este año sé que van a tirar lo que tengan en el pipeline para seguir sacando cosas va a seguir vendiendo y lo que puedo entender es que lo que he dicho desde el principio lo anuncian maybe para este año finales es lo que yo creo que es más prudente y entonces lo tiran para 2025 o lo anuncian en marzo 2025 con un lanzamiento para allá para septiembre octubre pero mientras siga vendiendo como pan caliente eso quiere decir eso quiere decir que para el Pokémon Prism viene una bomba es duro te estoy diciendo si desde ahora están en el llave de reportando eso es que vienen con un palete ok eso no me lo voy a decir 27 de febrero Pokémon Prism hay papá Dios ay Dios mío eso es lo que hay ok vamos a hacer un paréntesis rapidito Ropsy háblame de lo que estás haciendo en la liga de 2K que estás trabajando para seguir con el tema de los exclusivos Zumba pues mira lo que estoy lo que estoy haciendo prácticamente dentro de lo que dentro de lo que es la liga de NBA 2K tengo una liga de NBA 2K que la gente mucha de la gente la esperaba la liga la estoy corriendo dentro de lo que es el formato Next Gen porque lo que es 2K se divide entre Old Gen y Next Gen que Next Gen solamente se corre dentro de las consolas que son como PlayStation 5 o Xbox Series ok más nada son las únicas dos consolas que corren Next Gen a todo el mundo le gusta el baloncesto en Puerto Rico en Puerto Rico es un deporte de cuna y se ha dado muy bien es una liga que tenemos se compone de dos divisiones este o este hay 22 equipos en la liga hasta el momento todos súper activos ellos están todo el tiempo jugando y no he visto equipo todavía que se rompa o que se salga están ahí la liga está bien balanceada y sobre todas las cosas es algo que yo quería traerle verdad a lo que vendría haciendo el público como tal porque siempre vemos los mismos juegos competitivos y no nos fijamos que hay más juegos que sí pueden ser competitivos y que tienen una comunidad grande como lo viene siendo 2K24 claro ve acá te pregunto si algún equipo quiere aprender sobre esto en cuestión de si ya ellos juegan y quieren matricular su equipo registrarse ¿cómo es la vuelta? pues nosotros hasta el momento lo que hacemos es que tratamos de mantener los equipos que ya tenemos dentro de este season como tal ok pretendemos seguir haciendo season adicional de acuerdo como vaya reflejándose cada temporada pero prácticamente lo que hace es que se comunican con nosotros nosotros lo que hacemos es que tomamos una inscripción por parte de cada equipo y entonces se incluyen dentro de la liga una vez estén dentro de la liga y hayan matriculado a ese equipo con sus personajes y toda su vuelta pues le damos una semana para que puedan incluir algún refuerzo que tengan adicional después de esa semana se hace como el NBA y se cerró el deadline de aquí para adelante ni se añaden ni se quitan jugadores y se juegan los equipos que ya entraron hasta la cierta fecha tratamos de correr una temporada de 42 juegos playoffs y tenemos en planes de tirar un jueguito de estrella estamos coordinando a ver como lo hacemos pero también pensamos hacer ah que duro pues ya saben pueden conseguir directamente a lo que sería Robzy en sus redes sociales así como está ahí Robzzzzzz y obviamente también en su canal de Twitch lo pongo para acá para que lo vean rapidito el tiene su canal de Twitch hasta la señora ahí este acá eso sabe a suscribirse tu el corillo Robzy Gaming cuando ven acá cuando son las fechas de esto que ya tú haces esto prácticamente lo estoy haciendo siempre empezamos a las 8 y media 9 de la noche como más tardar porque ya lo tratamos de tirar 3, 4 juegos y eso toma un poquito de tiempo lo estamos haciendo entre martes que es el primer stream de la semana y el otro lo estamos tratando de tirar viernes o sábado tenemos planes de poder hacer un podcast explicando qué ha pasado la liga de la semana tirando clips de los muchachos haciendo sus jugadas dentro de la misma liga viendo los jugadores de la semana porque seleccionamos los jugadores de la semana así que venimos con un podcast bien chévere que hasta el momento se va a llamar 2KPR Underbasket hasta el momento ese es el nombre del podcast venimos para que no solamente los que están en la liga sino los que están fuera de la liga puedan entender lo que están pasando y en un segundo season si quisieran matricularse que se puedan contactar conmigo yo vi a CJ y me tiré en ese revolu los otros días ¿verdad? CJ habla ahí CJ mira, mira perspectiva de una persona que no sabe mucho de baloncesto y que quizás yo empecé a aprender el año pasado con la PSN y viendo las finales de NBA Corillo te van a divertir este hombre junto con Chopper y los narradores que tienen allí de verdad de verdad que te van a explicar todo bien te van a explicar lo que son las cortinas te van a explicar lo que es esto cosa que tú aprendes también de baloncesto mientras estás viendo los juegos de esto de 2K es una vuelta bien interesante porque mira yo me tiré con Rob y yo pues conozco lo más mimo posible pero este hombre te digo que uno aprende ahí mientras tú estás viendo el juego y de verdad de verdad Corillo se pasa brutal se vacila chévere dense la vuelta porque está bueno así que ya saben Corillo de Rob sí 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 y cómo te digo Rob sí 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 bueno es que tú me dices Rob si alguno me dice Rob yo les dejo que ustedes se expresen como ustedes deseen me gusta el Rob si por favor pensé en algún momento quitarle esas últimas dos zetas y ponerle IE que sea Rob sí porque me gustaba yo le digo sí porque le digo por sí sí pero es como como prefieran hay gente que me dice Rob si hay gente que me dice Rob si eso que no Corillo me da en mano yo digo yo he ido yo he visto estos juegos cuando está activo en el canal tú estás agufiado de verdad yo me pongo a besarlo en una pantalla y tengo el live stream de este macho en otra pantalla y está agufiado así que yo no soy el más deportista del mundo porque no se nota amigo 5-4 pero la verdad es que está súper bueno es un palete está agufiado veo lo que se escuchan mucho los comentaristas y la vuelta que hay he visto grandes talentos metiendo mano ahí así que bueno ojalá se te pueda seguir dando y que siga creciendo y siga rompiendo porque está súper duro de todo está súper duro yo espero que sí porque me gusta mucho ¿2K es exclusivo o no? no no 2K viene siendo un juego ya multiconsola porque prácticamente eso es eso es religión una vez sale en octubre ya el primer 2K sale para todas las consolas y lo que lo hace exclusivo quizás diría yo entre generaciones es el old gen y el next gen o sea eso es lo que lo hacen tener dos versiones totalmente diferentes ¿por qué está pasando en el tema de la vuelta de los juegos exclusivos vamos a hacer primero la pregunta ¿hace falta tener juegos exclusivos en las consolas de preferencia de cada cual? por ejemplo Xbox que tenga Starfield ahora mismo eh maybe este Sony que sería God of War exclusivo aunque está en PC también ¿qué juego se ha quedado 100% en Playstation que no ha salido en PC? hay pales todavía pero sería de los más uno grande con cuerpo God of War todavía este el más nuevo todavía no ha salido en PC porque ellos lo que están haciendo es que no van a salir ¿cómo? se van a tardar mucho en salir o sea a pesar de que son exclusivos siguen siendo exclusivos o sea el release el boom lo cojo yo Sony por ponerte un ejemplo pero ya cuando entonces yo se lo quiero dedicar a alguien es que ya yo alcancé lo que yo quería alcanzar con ese juego ya yo llegué a la meta que yo quería vender ya yo hice los números que yo quería hacer con ese juego pues entonces se lo ofrezco a lo que vendría siendo Steam para que entonces se lo puedan disfrutar también en Steam y seguir cogiendo numeritos en Steam o sea que prácticamente aumenta tus recursos haces billetes este juego en el Game of the Year en los GOTY en Game Awards anunciaron un DLC gratis ¿cuándo sale? ¿ya salió? ya salió salió el mismo día que lo anunciaron en los Video Games Awards yo lo jugué el mismo día que salió una pregunta digo es que eso fue más para diciembre era bueno para aumentar las 20 y mover pero entonces recientemente salió una noticia que decía que aparentemente no tenía más juegos exclusivos que básicamente no iba a tener ningún major release hasta el 2025 sigue y tengo aquí la noticia de Polygon mira a ver si la puedes cachar ¿qué es lo que dice ahí? vamos a repasar esto rápido no va a lanzar ningún juego mayor de los first party hasta antes de marzo 2025 ok pausa ahí ¿por qué tú crees que está pasando esto CJ? what's going on con Playstation porque el divan de Playstation está rompiendo ahora mismo ¿qué pasó que no iba a juego? para mí que dentro de lo que fue el desarrollo durante los años de pandemia y ya después de la pandemia ellos ya tiraron quizás todo lo que ya tenían por tirar y maybe es que están desarrollando either una versión pro del Playstation 5 o un Playstation 6 para hacer un cambio de generación como tal porque esta receta no me tiene sentido ok ellos dijeron que aparentemente estaban entrando con este face ladder como que en esta mitad para arriba de rondado no digo yo creo que no sé si usaron la palabra final pero eso eso dio a entender que aparentemente están como que en la etapa final del Playstation 5 y entonces tú dices espérate pero si el Switch empezó en el 2017 Nintendo está exprimiendo el juego que está pasando aquí yo quiero yo quiero un fix pasar real que ustedes creen que está pasando aquí porque uno de los juegos que tiene un nombre brutal y que usualmente sabemos que siempre Playstation pica adelante son es nada más y nada menos que los juegos de Final Fantasy o sea que está pasando con Playstation en el tema de los exclusivos está tomando mucho tiempo hacer desarrollo se quedaron sin estudio no hay juegos en el pipeline porque hay un montón de compañías que están cancelando un montón de videojuegos Bandai ¿sabes? Activision que casi no es un juego que tiene casi 6 años de producción que no es como Survival o sea ¿qué es lo que está pasando en la industria ahora mismo con el tema de los juegos las inversiones y los exclusivos? yo digo que dinero porque muchos juegos cuando son años de multi multi años de producción cuesta demasiado dinero el juego triple A hoy día están saliendo quizás más caros de lo que están recuperando o mejor dicho recuperan pero no entran en tanta ganancia y eso es lo que ellos deben de estar evaluando lo más probable a ver entonces cómo lo hacemos más fácil cómo lo hacemos más screen line para sacar más juegos más rápido y maybe por eso es que estamos viendo una pequeña pausa porque quizás están reorganizando los estudios a ver qué juegos están saliendo qué están preparando y maybe lo que están buscando es quizás mantener una sola consola y con un lanzamiento más tarde en PC para que se les haga más fácil el desarrollo o si es más fácil tirarlo en las dos a la vez para hacer más dinero tienen que estar evaluando todo esto ahora y quizás por eso que estamos viendo esta etapa tan seca de juego y tú crees que esto pueda variar porque ok esto pasó a Xbox hace uno o dos años atrás que tenía la seca que decía sigue para allá va para atrás va para atrás y de momento ahora ves a Xbox haciendo un buen push con el tema de su podcast diciendo mira este nosotros tenemos esto corriendo estamos haciendo estas inversiones Robsy cuál es tu take qué está pasando aquí pues mira yo creo que saliendo de lo de lo que habría anunciado Xbox que se va a tirar el baño va a dedicarse más a lo que vendría siendo un third party multi platform para empezar a repartir su juego puede ser que también además del tema del dinero al play entonces no le haga no tenga esa falta de tener una competencia para poder pegar al tener esa competencia que tenía con Xbox yo entiendo que podía ser un poco más agresivo podías exprimir más tu consola para cuando por ejemplo que Xbox se viera un poquito más apretado y se obligara a tirar una consola primero next gen para poder entonces sacar el boom y entonces poder el Playstation tirarle una encima con un poquito más de tiempo eso no lo está teniendo hasta el momento tiene el espacio tiene el tiempo a lo mejor en este caso si le puede hacer falta dinero conocemos todos los problemas económicos que ha tenido Sony y yo creo que eso sí es factor principal pero creo que tienen la paciencia y el tiempo necesario y no siendo fanático estoy hablando siendo realista con todas las situaciones que están pasando Playstation prácticamente pues va muy ahead a lo que vendría siendo Microsoft y no tiene entonces ese push de ellos como que mira no tengo algo que me esté destrozando o que me esté tirando algún tipo de ventas abajo en Playstation contra otra consola los problemas económicos han sido totalmente aparte por algunos otros tipos de situaciones pero no es por una batalla entre consolas y eso pues pueden tener la paciencia necesaria para poder tomar algunas decisiones apresuradas o algunas más con calma y por eso se retrasan entiendo yo que los juegos exclusivos ellos pueden echarse un poquito más para atrás ahora que no tienen a Xbox tanto en la competencia ok me contestaste lo que te iba a preguntar que entonces no le ves como que ellos sienten que no tienen la necesidad de tirar tantos juegos exclusivos first party porque mira estamos adelante todos los third parties se están vendiendo mejor acá que falta me hace a mi tener que tirar todos los juegos first party ahora ahí es donde viene entonces Sony a que apoya el juego indie para que hagan un boom porque son juegos que ellos reconocen que son buenos por ejemplo Helldivers que fue lo que le dio el boom porque Helldivers no esperaba ese boom porque tienes un marketing de Sony que te está apoyando que a lo mejor tú no creías que Sony te iba a ampliar las ventas a tanto porcentaje por encima de lo que tú esperabas claro sí sí tiene sentido tiene sentido es que mira yo lo traigo porque en cierto punto esto es como un rollercoaster como que de momento sube de momento baja de momento sube no se me vi el drop este sequía la tuvo Xbox hace unos unos dos años atrás que estaban sin juego y de momento estaban pillados tenían un solo juego por ejemplo en ese caso fue Starfield y toda la vuelta ¿qué pasa? prego esto porque entonces Nintendo está sólido con los juegos que está tirando ahora mismo y tiene buen pipeline de juego no tiene drop en estos momentos o sea entonces ¿qué es necesario? tener una buena consola con los specs más duros y que te tome mucho más tiempo hacer videojuegos o tener una consola que tal vez no sea la última en el boom de specs y toda la vuelta pero que puedas meterle juegos bastante consecutivos y mantener los juegos ¿qué está pasando aquí? ahora mismo mira esto Nintendo que te dice yo no tengo prisa yo para el 2025 te tiro la máquina no tengo prisa los juegos buenos de Play vienen para el 2025 o sea 2024 va a pasar un año filler ¿qué te dice Xbox? mira yo voy a coger cuatro títulos y los voy a zumbar en otras consolas para que hagan show por allá para llegar a ese público que no tiene Xbox llegamos allá o sea ¿hacia dónde nos dirigimos? es bueno tener una consola con los specs más violentos del mundo y que te darle 10 años como Grand Theft Auto 6 en hacer o que tengas algo accesible que tal vez tenga power se mueva bien pero que puedas hacer juegos un poco más fácil no sé ¿opinen ustedes? es que mientras más complejo es un juego más difícil es de hacer y ahí es donde vamos que los juegos hoy día los engines mientras mejor se vuelven mientras más herramientas te dan mientras más tú puedas hacer con un engine más difícil es hacer un juego y entonces yo sé que las exclusivas ¿verdad? para contestar la pregunta las exclusivas para mí sí son importantes y son las que mayormente mueven sistemas porque si no fuera porque Playstation tiene buenos juegos exclusivos no hubiera llegado a donde está ahora y quizás hasta se hubiera caído un poco en la generación de Playstation 3 pero con los exclusivos fue que lograron recuperarse al final y al final pasarle al Xbox claro pero ahora entre Playstation 5 si yo siento ya que han construido esta fanaticada que se ha vuelto fiel a una consola y entonces esta es la fanaticada que te va a comprar la consola ahora mismo no matter what quizás no tenga juegos pero te voy a seguir comprando el Play sí, sí porque es Sony y eso es lo que está creando Playstation en estas últimas dos generaciones y quizás es algo que ya Nintendo ha estado gozando por años claro, claro y ahora es que Playstation está logrando entrar como que en este ritmo de que la gente me va a comprar mi consola porque soy Playstation y se están viendo ahora en esta generación porque Playstation 3 tuvo un struggle bien feo al principio al final fue que lograron conseguir esa fanaticada con juegos exclusivos ok, ok Cropsy que tú crees juego exclusivo es o no es Mano Mano, sí en realidad yo pienso que también si tú tienes una consola con unos specs tan exagerados porque vamos a la realidad del asunto el Xbox sí tenía el power un poco más avanzado que el Playstation 5 y eso no significa que tú tengas que gozar de mejores juegos porque tienen la mejor consola no quiénes tienen los mejores developers y quiénes se han dedicado dentro de las herramientas que ellos utilizan para el público impactar Nintendo ha tenido su vuelta en sus juegos aparte ellos tienen sus family games tienen sus juegos de diversión tienen juegos como los de Pokémon que han sido competitivos tienen juegos como los de Smash que también han sido competitivos y si nos vamos entonces a lo que es Playstation como tal pues ya Playstation tiene sus buenos exclusivos que en este caso es como dice como bien comentaba CJ le ha dado prácticamente esta vida a lo que viene siendo Sony le ha dado a esta comunidad yo entiendo que tú tener la mejor consola no significa que tú vayas a tener los mejores juegos y que te los vayas a disfrutar a tal capacidad yo creo que los juegos per se de acuerdo a los estilos a lo que a la jugabilidad es lo que te va a llamar a ti como jugador por lo menos a mí como gamer vea casi y tú llegaste a ver lo que dijo Xbox sobre que ellos no están puestas como que ellos van a llevar sus juegos para otras consolas pero que no están esperando que entonces traigan sus exclusivos las otras consolas para sus máquinas tú viste eso eso es un mensaje para Nintendo eso es para Nintendo eso es re pero la cosa es que ellos dicen como que mira nosotros estamos buscando simplemente mover más revenue entre ciertos títulos donde haga sentido no es que vamos a mover todos los juegos exclusivos para las demás consolas ok no es necesario no es necesario pero Microsoft yo entiendo que es el más que le hace falta porque es el que lleva en tercer lugar por mucho tiempo ok y Microsoft es el que necesita esa exposición de que la gente diga contra Xbox hace juegos buenos y donde es mejor buscar mercado que en otras consolas claro claro en que la gente juegue en Playstation un título de Xbox y diga contra que más tiene Xbox déjame ver que más tiene Xbox que yo juego en Halo o Gears of War en Play 5 sinceramente lo dudo pero yo también lo dudo pero poner un ejemplo por poner un ejemplo con el desespero de Microsoft no lo veo imposible ¿y por qué se rumoraba tanto eso man? o sea había un super rumor que Starfield iba para Xbox Starfield fue el selling point de esta gente de Dios mío Bethesda para adquirirlo entonces de momento lo vas a zumbar para Play que aunque by the way venderías un montón si lo zumbas para Play pero sepa que tendrías entonces un Xbox mi teoría es que como ya el juego estuvo un tiempo en desarrollo para Playstation y después se canceló cuando Microsoft compra la compañía pues tiene que haber alguna algún port de Playstation no completado por ahí la gente quizás ah pues uno de esos es Starfield es Starfield se ponen como que emocionados como que tiene que ser tiene que ser Starfield porque ya tenían una copia hecha inclusive yo mencioné Halo of Years of War porque fueron juegos que la gente pensó al principio tan pronto hablaron del Revolu de que venían exclusivos de Xbox para multiconsolas los primeros dos juegos que se rumoraron de principio a fin hasta el momento claro está dentro de la gente misma fueron Halo y Years of War porque están diciendo si ya están si ya estás entregando la competencia y estás entrando en este mundo de que ok voy a empezar a hacer dinero con mi exclusivo que hicieron dinero claro porque no incluí la Halo que fue un juego gigantesco y una franquicia que tiene mil peleas y mil batallas y porque no incluí la Years of War que fue lo mismo claro pero es que yo siento que Microsoft con esta vuelta de las exclusivas está compitiendo mucho con ellos mismos me explico PlayStation ¿qué hace? cuando va a tirar un juego en PC el único juego que ha salido simultáneamente en Play 5 y en PC de PlayStation Studios ha sido Helldivers 2 los demás juegos pasan un tiempo antes de que lleguen a PC claro Microsoft por otra parte viene y te tira mira Halo Infinite a la misma vez en Xbox y en PC mira estás compitiendo contigo mismo porque entonces si ya yo tengo una PC ¿qué me motiva a mí a comprarme un Xbox? ¿qué necesidad yo tengo de comprarme un Xbox si ya yo tengo el juego en PC? lo que pasa es que también todo el mundo tiene torta va a comprarse una PC que valga la pena mano porque la verdad es que no todo el mundo tiene echado para eso pero es que hoy día cualquier PC hay una PC ya que hay unos procesadores nuevos de AMD que tú ya con gastarte 500 pesitos en una PC lo que gastarías en una consola ya puedes estar mitad de la vuelta jugando un montón de estos juegos definitivo definitivo hay mucha gente que es old school no le gusta jugar en PC le gusta la consola I agree with that es lo que pienso yo tengo una laptop sencillita digo gaming que tiene su tarjeta de Vito de la Vuelta y corrí para el World de Show y nunca brutal on the go on the go pero no sé yo creo que lo exclusivo es algo que es importante al final del día para las compañías tener su propio público es como si eso es tu identidad claro ahora mismo por eso de una manera así lo conocen mucho porque es tactical gaming o sea le gustan los juegos shooters y siempre se ha destacado en esa vuelta pero si ahora está bregarme con lo de 2K porque es lo que verdaderamente le ha dado un boom brutal y eso es lo que le gusta y es lo que ahí lo van a conocer all the way en el caso por ejemplo mío me conocen por Nintendo y Pokémon a mí no me conocen por Xbox o por PlayStation cuando te vieron jugando Papi se sorprendieron como que este Papi se volvió loco el Papi pero que pasa eso es lo que te quiero llevar si los exclusivos son importantes y si los exclusivos le dan un toque a todo lo que tiene que ver con el por qué tú te compras una consola o por qué tú inviertes tu dinero en una consola en un videojuego al final del día bueno mi opinión para mí sí son importantes lo que son los exclusivos y creo que si Nintendo por ejemplo no tuviese un Smash no tuviese Pokémon no tuviese Mario no fuera Nintendo ¿entiendes? no fuera Nintendo porque al final del día los mayores juegos que ellos les han vendido son juegos de la casa Mario Kart por ejemplo yo he visto muchos argumentos de la gente pidiendo que se acabe la línea de exclusividades que no va a pasar no va a pasar porque eso es eso es lo que mueve las consolas porque si no qué necesidad tú tienes de escoger una a la otra claro obligado por ejemplo yo soy una persona que dentro generacionalmente te puedo decir desde el Playstation 2 en adelante Playstation sí el Playstation 2 yo compraba las tres consolas yo siempre tenía mi Nintendo siempre tenía mi Sony siempre tenía mi Microsoft lo mismo desde ahí en adelante seguí ahora hoy en día no me vale comprar un Xbox porque tengo Xbox Game Pass en la computadora claro exacto o sea tú suplantas una con la otra pero eso le viene en contra a Microsoft como lo estaba diciendo CJ porque eso es dinero que no entra directo a ti por comprarle un producto directo a Microsoft aunque tú estás pagando una una qué sé yo estás pagando una suscripción por tanto tiempo con el Xbox Game Pass para tu poder ¿verdad? adquirir su juego y ese dinero y ese dinero que le entra a ellos no sigue siendo lo suficiente que tú vas a gastar por una consola tú estás gastando 300 350 en una consola para mí es bien importante eso y yo creo que eso es prácticamente parte del debugger de hecho sí porque Microsoft tiene dos plataformas tiene Windows y tiene Xbox y esto es algo que yo iba a decir en un video de YouTube pero ya el video yo no lo voy a tirar lo puedo decir aquí ¡Zumba! básicamente la mejor manera que Microsoft pueda hacer esta es mi opinión de cómo salvar el Xbox es básicamente sacrificando una de las dos plataformas y Windows no va a ser una de ellas pero tú y yo sabemos cómo corre el Steam Deck tú sabes que el Steam Deck cuando tú booteas lo primero que tú ves es lo que en PC le llaman Steam en Big Picture Mode mi idea para salvar la marca Xbox es que Microsoft se enfocara más en Windows con una aplicación que ya la tiene la aplicación de Xbox que tuviera algo como si fuera el Big Picture Mode pero para televisores que sea como parecida de interfase que usa el Xbox entonces vendes una computadora que sea Windows con ese programita ya integrado como su modo Big Picture Mode y tienes lo mejor de los dos mundos tienes una PC completa todavía puedes buscar el mismo partnership que tienes con AMD el mismo procesador que usas para Xbox y te va a correr bien los juegos cuestión de que entonces lo hagas en Windows como fue el Xbox original que era una versión estripida de Windows que le quitaban todo lo innecesario quizás aquí ya estamos en unos tiempos más modernos que tú puedes dejar la mayor parte del sistema operativo de Windows y ponerlo entonces en las casas en las salas de la gente con una aplicación de Xbox tipo Steam Big Picture Mode pero de Xbox que sea con la interfase que era de Xbox y así entonces no tienes que estar compitiendo contigo mismo en el mercado de PC y el mercado de consolas sí, no, no pues te voy a decir algo para broma esa idea está cool como que a medida que te venden una consola te vendrán una laptop gaming ya integrada con Microsoft tu deprende y botea Microsoft Game para una cosa así exagerada y te puede salir de ahí como un gaso del Steam y entonces usar la PC normal Ropsy ¿Dónde te consiguen papillo? Cuéntame ¿Dónde te consiguen? Zumba Pues me consiguen así mismo como Ropsy pero pueden poner Ropsy TV en Facebook Ropsy Gaming todos juntitos así en Twitch y ahí van a encontrar mi link que van a encontrar el Twitch van a encontrar el Facebook van a encontrar el Instagram el Twitter van a encontrarlo todo así que lo van a encontrar ¿Dónde te consigues? Zumba Me consiguen como CD Tactical Gaming en YouTube Facebook Instagram Twitch por todos lados con ellos Oye recuerda que me consigues como Karian Gamer en todas las redes sociales y la verdad es que este tema está súper duro si nos quedamos aquí estamos dos horas y media hablando de exclusivo y esta vuelta porque la verdad es que para mí es un tema súper interesante y es un tema que abarca mucho lo que tiene que ver con el futuro y a todos nos interesa saber qué pasa en el futuro PlayStation sale de la vuelta de momento saca un juego callado 20-24 para romper y te dejo sorprendido Xbox va a seguir tirando sus exclusivos para el lado para afuera para seguir vendiendo y picando aunque pierde un poco de relevancia en su valor Nintendo viene con 20-25 Nintendo Switch 2 si viene o no viene pues para el 20-26 este paso porque el Switch sigue veniendo como pan caliente no lo sabemos lo que queremos es lo que buscamos es la idea dentro de la industria para poder tener un poquito norte porque en mi caso por ejemplo yo me planifico yo digo bueno si viene el Switch 2 para guardar los chavitos desde ahora han caído un sobre pam 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 y tengo los chavos guardados pero igual hay que darle men esto es brutal poder evaluar lo que está pasando en la industria y tirarlo aquí un poco de una hora para vacilar con los muchachos este le doy las gracias a ambos bien duro Robzy gracias a un millón por haber estado acá papi yo de verdad gracias por haber las gracias son de mí para ti por haberme invitado no papi no siempre sigue rompiendo duro oye sigue probablemente me consigas el table hermano te voy a decir algo Robzy tú lo tienes si si eso es así eso es así tiene crossplay solo diga a mi mujer me lo va a comprar bueno cariño nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos bye